El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, de los versículos 26 al capítulo 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Hay muchas personas que se quejan a veces porque el cónyuge, la cónyuge de pronto se sintió mal, le rechazó, le despreció por algo que hizo o que no hizo. En los colegios se acostumbra mucho el bullying que casi siempre va a aquellos chiquillos que se distinguen por su comportamiento, su compostura, por sobresalir realmente por su juicio. Pero les hacen bullying con el fin como de desfigurar su valía y su tesón. Es lo que el Señor nos recuerda hoy. Si lo seguimos a Él, nos expulsarán de muchas partes. Hasta nos podrán dar muerte porque nos hacemos incómodos. Porque ya se escucha, ¿verdad? Que la ética cristiana es simplemente un barrote que realmente lo que hace es atar, amarrar. Que la noción de pecado ya caduca, que porque realmente pecado no existe, que porque realmente somos libres para hacer y disfrutar. Y por eso entonces expulsan y llegan a matar a todo el que piense de acuerdo al Evangelio. Pues nosotros sabemos que la ética no es un barrote, por el contrario, es un escalón que me permite subir, madurar, ir ascendiendo hacia un ideal mayor y más bello de la existencia, ¿verdad? Por eso entonces vivamos nuestra fe cristiana, pero vivámosla con orgullo, pero con orgullo santo y con alegría. Es decir, con un gozo de saber que no de nuestra parte, sino que como regalo de Dios, que ya nos dijo en el Evangelio, yo les daré el Consolador la luz. Él nos permite entonces poder irradiar la verdad de su amor. El Señor entonces te ayude a ser fiel. Nos ayude a dar testimonio alegre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.